Al siguiente partido, que ya es el último de este bracket Así es que, de hecho es el último Porque ya los demás creo que ya están concluyendo De hecho, déjenme ver A ver, aquí en la parte de abajo No, Trap definitivamente está más que muerto, papá Horrorosa la actuación de Trap Fíjense, 2 a 0 a favor de Zest en contra de Raynor 2 a 1 a favor de Astrea O sea, Trap llevándose un punto O sea, Trap ha perdido todo, güey Todo, absolutamente todo Así es que ya nada más voy a jugar por puro trámite, Trap A ver si se lleva 100 dólares Al menos para intentar ganarle a Dream Pero la verdad es que lo veo muy, 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 muy difícil Así es que, uff, qué mala pasada La verdad es que creo que Yo le apostaba a Trap De hecho, Trap era así como uno de mis favoritos Como para llegar a las semifinales A las semifinales y todo eso Y la verdad es que no La verdad es que ahí nos está quedando de ver muchísimo Ahí el buen Trap Pero bueno, cosas que van pasando indudablemente No están exentos de que tengan un mal día Y pues bueno, vamos a ver El que sigue en top Arriba es Dark Con 500 dólares Las 5 victorias seguidas Astrea lleva 200 dólares Cess lleva 300 Hero Marine 200 Time 200 Vamos a buscar a Dream Dream al menos lleva 100 dólares Está súper bien Y bueno, tristemente Trap lleva 0 dólares Al igual que Special Que no se pudo llevar nada Ni Showtime Es que todavía tiene esperanza Trap De poder levantar Aunque sea 100 dólares Enki ¿Y qué pasó con el de Astrea y Trap? ¿Lo pudiste ver? Sí, ganó Ah, Astrea y Trap No, no lo pude ver De hecho, se estaba jugando en estos momentos Les digo que se estaba jugando en estos momentos Y ganó Astrea 2 a 1 a Trap Así es que no está nada mal No está nada mal en lo absoluto Así es que bueno chicos y chicas Regresamos rápidamente al siguiente juego Acompáñenos Vámonos ¡Gracias! 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 Ok, bueno chicos Pues ya después de esta presentación El último Terran contra Terran De Hero Marine y Dream Vamos a ver que suerte pueden tener Recuerden que en los siguientes enfrentamientos Va a ser Rain or Astrea Cesty Hero Marine Y Trap Dream Díganme cuál más o menos quieren ir viendo Aquí en Trovo y en Twitch Y vamos a tratar de darle gusto A todos ustedes En este enfrentamiento Sí, entonces nada más nos perdimos Como 15 minutos Damas y caballeros Fueron 15 minutos Solamente de los cuales Este, ahí por detalles técnicos Se perdieron Un gran saludo ahí a Héctor ¿Te perdí? ¿Me perdí mucho? No, no te perdiste mucho Mi querida Nacho Aquí ya te hacían Regresando Sí, te lo perdiste en vivo Mi querida Melchan Cosas que van pasando ¿No te lo perdonas? Sí, pues todo por no seguirnos en Twitter O no seguirnos en Facebook Ahí damos la alerta Cuando estamos totalmente en vivo Mañana el último grupo Mañana el grupo D Va a estar bastante bueno también Va a estar Rogue, Stats, Cure, Parting, Nivy, Ragnarok Así es que los cuatro días Muy pero muy peleados Sumamente peleados Todos De donde quieran mirarle Todos nos están dando ahí Un tremendo enfrentamiento Así es que toda la semana De aquí hasta el domingo Lo trapearon Dice Ronnie Contreras Exactamente Exactamente Dicen lo han trapeado Exactamente Cosas que Que van pasando Bueno, pues seguimos aquí Viendo el partido Vamos a ver que están abriendo ahí normal El jugador Terran De color rojo Azul Este mapa también es idóneo Para jugar Terran contra Terran O al menos a mí me gusta mucho Ver el Terran contra Terran aquí Sobre todo por las Las zonas de aceleración Justamente imagínate Los Marines Pasan enfrente Pasan encima Meten Steampack Y luego se potencian Con la velocidad Wow Realmente ahí se puede sincronizar Un muy buena estrategia de ataque Yo veo muy tranquilo a los dos Ahora sí que yo veo muy 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 tranquilo a los dos Aunque claramente Hero Marine va arriba En cuestión de score De hecho hasta el momento Está como clasificado Ahí tendría que hacer algo Sencillamente San El jugador Dream Para poder subir un poquito más El score Sí, porque hasta el momento Dream está eliminado Totalmente eliminado Trap definitivamente Si se dan cuenta Ahí en la página de Wikipedia Ya está en rojo Así de O sea, ya O sea, no No hay forma De que te puedas ir adelante Porque ya el resultado De 2 a 1 Ya está totalmente en la mesa Entonces Pues sí Una situación un poquito complicada Vean nada más Ahí está llegando Con todo Dream Está trayendo toda la iniciativa Justamente para tratar De llevar esto 2 a 1 A su favor Vamos a ver aquí El juego de micro Todavía quedó vivo Ahí el Helion Vamos a ver Vamos a ver ahí el micro Ay, ahí Buena resistencia Del jugador Hero Marine Llevándose aquí El Helion Y quedó solamente Un Marine ¿Qué pasó? Arjuno ¿Cómo estás, bro? Bienvenido Ay, qué susto Chicos Qué susto Esa parte De que Un jugador Campeón reciente De DreamHack SL Esté sin ningún Match La versatilidad Del StarCraft 2 A veces Por eso luego Me encanta decir Que Que no todo Está definido Que las estadísticas Son solamente Eso Números Pero Digamos La verdadera Acción Lo que Verdaderamente Justifica Y toma Acción Para el rumbo De un victorioso Es justamente La partida En vivo Olvidándose De las estadísticas Algo como Lo que dijo Bonnie El otro día Y me gustó Y es cierto Es un principio De vida Porque le dijeron Oye, ¿cuál crees Que es el match Más pesado Para ti En esta Intellectual Masters? Y él simplemente Dijo Pues la que tengo Ahora La primera La primera Es la más importante No importando Con qué jugador Sea Oh, oh, oh Ahí se está arriesgando Bien Dream A tratar de Aterrizar De hacer un Happy Landing Aquí en la En la plataforma Principal Ay, ay, ay No, hay buena resistencia Por parte de Hero Marine Tiene que hacerse para atrás La médica está totalmente Dañada Así es que no No hay mucho Que pueda hacer aquí Hero Marine Digo, perdón Dream Tiene que salirse de ahí Aunque buena defensa Buena resistencia Por parte de Hero Si, Cesar Connor Mi querido Connor Cesar ha estado Jugando muy bien En todo lo que Han sido los showmatch En todo lo que fue La guardi De hecho Pues fue el primer lugar Ahí está la tabla De unidades Perdidas 844 Entonces, por eso Lo que les decía Este Está jugando muy, muy bien Zest De hecho Es el que más Casteamos hoy Hoy día En nuestros eventos De Alpha X Entonces, creo que Muy bien Muy bien por parte de Zest Mejor que Trap Y en fin Yo pensé que Trap iba a estar Mucho mejor La verdad es que No quiero ver la cara De Trap O sea La verdad es que Me gustaría Que el siguiente partida Fuera con Trap Que fuera de Trap Aquí con Via Clean Feed Para poder ver Sus gestos Como le dijeron Que para él Sería significativo Ganar el Intel X Dream Masters Este Y que se ha preparado Y que ha jugado Con Creator Ahí justamente Para prepararse Pero la verdad es que No sé Qué está pasando O sea Ni siquiera un set La verdad es que Sí lo veo Muy, muy complicado Ahí vemos la tabla De producción Que sigue siendo alto Por parte de Dream Fíjense la visión De Hero Marine Ya se está viendo Ilimitada Y sorpresa Ya está llegando Ahí el buen Dream Justamente una vez Más hacia adelante Trata de llevar la iniciativa Quiere otro Siendo Laritos Al menos Vamos a ver Matriz de Interferencia Excelente Vamos a ver El posicionamiento De los tanques Está llegando Con toda la Inco De los Marines Ahí limitada La visión De parte del jugador Alemán Sigue asaltando La periferia De la base natural Aquí muy bien Y el jugador de Corea Pero ahí las torretas Perfectamente Ahí la parte defensiva Recuerden que los Ravens Son muy versátiles Pueden usarse Tanto ofensivo Defensivamente hablando Y siguen ahí Llegando a opacar Absolutamente Todo lo que Dream Tenía que ofrecer En estos momentos Muy sólida La defensa de Hero Marine En realidad Evitando siempre Que se trepe Dream en todos los lados Denegando drops Y ahora denegando Esta iniciativa La verdad es que Es súper bien peleado Vean nada más ahí Todo el gas Y todos los minerales Que ha perdido Ha perdido muchísimo más Dream Ahí como lo vimos en pantalla Así es Muy muy buena defensa Ahí está la doble bahía De ingeniería Esa doble bahía De ingeniería Es súper súper constante Debe ser constante Lo que es La búsqueda de tecnología No te puedes quedar atrás Porque eso puede marcar La diferencia En un gran engagement Como lo vimos En las partidas de Maru Como lo vimos En las partidas de Bion En Terra contra Terra No es una carrera Contra el tiempo De posicionamiento Cuántos Ravens Y vikingos tengas Y por supuesto Cuánta mejora tengas El 1-1 2-2 O lo ideal En un let game 3-3 Así es que bueno Ahora toca el turno De Hero Marine Vámonos hacia adelante A for the win Dice el jugador De color azul Veamos que tiene 34 army 47 Ahí superioridad absoluta Por parte del jugador De Alemania 70-70 trabajadores Por igual Y una utilización De banco Pues óptima Todavía para Dream Vamos a ver si aquí No tiene que usar Todos sus trabajadores Pero van en línea recta Contra esta escalera De tanques hermano Parece ser que si Se están pasando lo peor Está pasando lo peor Entregó ahí un par De trabajadores Pero bueno Logró quitarse de encima Aquí a Hero Marine La verdad es que estuvo bien Pensé por un momento Que al estar escalonados Ahí los tanques Pudo haberse llevado más Pero bueno En este caso Por fortuna The Dream No sucedió así Y vio nada más Toda la rapidez De construcción De Dream Con tres bases Obviamente Hero Marine También tres bases Inclusive pensando en la cuarta Si la verdad es que Se le ve incómodo Ya en esta partida En estos momentos De la partida Ya se le ve un poquito Incómodo A este Hero Marine De todas maneras Va hacia adelante Tratando de llevar siempre La iniciativa Y evitar de que llegue Dream Porque Dream Como ya lo demostró En el primer partido Pues fue totalmente Un caos Podérselo quitar de encima Vamos a ver Ahí el posicionamiento Llega ahí a la periferia De esta tercera base Con todo lo que tiene Y también en la base natural Que astuto Vean nada más Ataque multiplanco Y bueno Simplemente tratando De quitar Toda la tensión De Dream No dejarlo a un punto fijo En centrarse solamente En economía Sino ahora también En defender Le está costando 4 trabajadores Esto ya nos está dejando 70-70 De todas maneras A pesar de que están cayendo Trabajadores de Dream Sigue 70-70 71-52 de Army Que es digamos ahorita Lo más importante Llevando la batuta Todavía el jugador De Big Game Sí chicos Es un poquito ardo Lo que estamos presenciando Aquí en este Intellectual Masters Pero quiere decir Que se están dando Con todos Cuando crees que Alguien va a ganar Definitivamente Te salen con una sorpresa Y el que menos crees Que gana Gana Eso es una parte Genial del Estarcavador Vean nada más Esa presión Por parte de Hero Marine Fíjense nada más El micro insano Que está haciendo Ahora sí que Metiendo totalmente Hasta su propia cocina El pobre Dream Ahí muy buen micro Así como se llevaba Casi casi como El micro Jackson Y bueno Ya está acercando Una vez más El jugador Dream Vean las unidades 18 Marines A 46 No hay punto de comparación Totalmente a favor Del jugador De Big Game Y esto ya me huele A un asedio Que no va a tener fin Fíjense ya teniendo La cuarta base Totalmente posicionada Buscando todavía Tanques Médicas Todo el income Que está recibiendo Y los reinforcements Que vienen en la parte De trasera Ya la verdad Es que nos está dando Un panorama Pues muy exitoso Para el jugador De Big Game Así es que vamos a ver Esto podría ser El último enfrentamiento Hacia adelante Que sea lo que Dios quiera Dice Hero Marine Logrando atravesar La resistencia Y pues va La tercera base Nada más Asegurándose De destruir Trabajadores Vikingos Y también la edificación El Command Center 26 Es un daño tremendo Que acaba de recibir Red Dream En estos momentos De hecho ya no hay Punto alguno De comparación 99 de Army Contra 43 Y 73 34 Simplemente el último empuje Esto se va a acabar Chicos Esto definitivamente Se va a acabar Se caen los tanques Y adiós Sayonara 2 a 1 A favor de Hero Marine Y ve nada más Como se meten ahí Los Marines Esto es GG Y por fin Se ríe De Big Gave Le saca una sonrisa Totalmente satisfactoria Y bueno Muy buen partido Muy buen partido Para definir Pues este Penúltimo bloque Del día de hoy Aquí en Intel Extreme Masters De Big Gave De Big Gave De Big Gave De Big Gave De Big Gave